¡Suscríbete al canal! De esta forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta forma. De esta forma. ¡Suscríbete al canal! De esta forma. ¡Suscríbete al canal! 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 Predicción matriz Quiero ver que pasa Cuando llega al máximo ¿Y con esto qué puedo? ¿Y con esto qué puedo? Ok Hostia puta Chale, chale, chale Ya, ya wey Claro, ahora me están dando todo 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 Ah, vale Joder Me han dado de todo Me han dado de todo Literalmente además Bueno, que esto vaya haciendo a su ritmo No, no, no Porque ahora me están dando todo En cuanto vea que esto baja de más Aquí detrás pongo otro Otro reactor Otro reactor Vale Alfombra gris Roja Andesita Andesita pulida Estoy escuchando hijo de puta Antorcha Eno Barril 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hierro? 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 Casco de hierro, escalera de mano, escalera de abeto, de granito pulido. Ladrillos. Ladrillo de piedra. 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 Gancho, grava El lecho Ladrillo Ladrillo, piedra Ladrillo, piedra Ladrillo, piedra Ladrillo, piedra De verdad.